Gracias al castellano, bienvenidos, gracias a las instituciones que estáis aquí apoyando. Efectivamente, para mí, como decía previamente, para mí es un placer, para mí, para el equipo de este centro y del otro centro del que dispone Casa Residencial en Irún, es un placer enorme el poder estar aquí, no solamente como directora de este centro, sino sobre todo como ciudadana de las fronteras, porque hay una enorme población que vive en la frontera, que la pasa todos los días, cotidianamente, la pasa todos los días para ir a trabajar, para ir a tomar algo, para hacer compras, para ir al dentista, al médico. Entonces, esa frontera que ya no existe físicamente es una frontera que todavía existe a nivel administrativo y que yo creo que hoy es un día importante en ese sentido y sobre todo en lo que es la atención a las personas mayores, la atención a las personas mayores, realmente no existe en toda la frontera de los Pirineos una experiencia previa donde dos instituciones, cada una a un lado de la frontera política, se hayan puesto de acuerdo para poder dar un servicio. Entonces, el servicio que hoy les presentamos es un servicio de centro de día, lo presentamos, se encuadra dentro del convenio firmado por el Consejo General de los Pirineos Atlánticos con CASE Residencial para sus dos centros de Unión de Arribia, en que consiste, ofrecemos un servicio de centro de día sociosanitario y actividades culturales y lúdicas para usuarios residentes en Francia y que puedan, de alguna forma, beneficiarse de lo que es la APA, que es la LED Operación Sager, la ayuda para las personas mayores, como si efectivamente estuvieran en un establecimiento de Iparralde cuando en realidad estamos en el cuadro. Entonces, proponemos un servicio trilingüe, nuestro personal es trilingüe, efectivamente, porque vivimos en una zona trilingüe. La gente de esta zona, pues, hay quien es bilingüe, monolingüe, trilingüe, entonces tenemos que aprovechar la riqueza que, o sea, pensamos que la riqueza del trilingüismo, en este caso es interesante y eso nos puede ayudar. Y sin más, quiero dar paso y, sobre todo, agradecer, lo vuelvo a decir, a Cote Cenarro en particular, que vivieron un poquito todo este proceso y al Consejo General de los Pirineos Atlánticos, porque efectivamente su confianza en nosotros para nosotros ha sido muy importante. Y también, lógicamente, el apoyo de la Diputación Fuera de Ipuzcoa, que de alguna forma nos puso en contacto. Y, por supuesto, pues al Consejo Transponterizo, que siempre nos apoya, y a nuestro Ayuntamiento de la Ciudad Suarquiva, que siempre está ahí, para todo lo que necesitamos. Y a los Ayuntamientos, pues, lógicamente, de la Nombraquilla. Y yo le doy la palabra a M. Ezenarro, que, finalmente, es él quien, gracias a él y a su equipo... M. Ezenarro, yo quería saludar la presencia de Martín Galitano, que nos hace el honor y el placer de estar con nosotros, y a mis amigos, los maires de Irún y de Andarribía, bien sûr, M. el director también. Y, por supuesto, es verdad que todo lo que nos concrétizamos hoy es la concrétización, finalmente, de una operación menada entre el Consejo General de la Diputación, porque nuestros presidentes respectivos, Jorge Labasé, se encuentran a dos o tres reprises con M. Martín Galitano. Nos equipes, derrière, ont trabajé. Yo salue la presencia, también, de ciertos trabajadores que yo he visto a Bayonne, en particular, en des échanges al Consejo General. Donc, las equipes del Consejo General de Bayonne y de Pau, las equipes de la Diputación, también, que son vengan a trabajar con nosotros. Algunos de los hospitales de Bayonne, también, que son presentes, y son témoins de lo que se pasa hoy en día. C'est vrai que le Consejo General de la Diputación consacre prácticamente 187 millones de euros par an pour ce que nous appelons la politique de l'autonomie, qui concerne à la fois les personnes âgées et les personnes handicapées. Alors, de moins en moins, maintenant, on aura recours, faute de crédit, c'est vrai, c'est vrai, Annie Paraldé, c'est vrai, Annie Goaldé, moins en moins de crédit pour réaliser des nouvelles infrastructures pour les personnes âgées en établissement. Et donc, le Consejo General, depuis quelques années déjà, travaille sur le maintien à domicile. Et dans le maintien à domicile des personnes âgées, nous souffrons de quelques lacunes, et en particulier des insuffisances d'accueil de jour ou d'accueil temporaire. Et c'est ainsi qu'à l'occasion d'un colloque qui avait eu lieu à la salle Antoine d'Abadi, en Daille, entre plusieurs partenaires, dont la Diputación de Guipuzcoa, dont le Consejo General, mais il n'y avait pas que, eh bien, nous parlions à l'époque d'Alzheimer, des problématiques d'Alzheimer, et on s'est rendu compte qu'il y avait des exemples aussi, en Europe, entre notamment l'Italie et la France, de coopération entre les hôpitaux. Et les politiques voulaient, les administrations ne voulaient pas ou ne pouvaient pas, et finalement, les politiques, et c'est normal, les politiques ont eu la primeur sur, je dirais, la lourdeur administrative entre les différentes institutions des deux pays. Et c'est ainsi, je crois d'ailleurs, que notamment, beaucoup de dames italiennes pouvaient venir accoucher en France et être remboursées de leurs frais, comme si elles accouchaient en Italie, par exemple. Alors cela nous a donné des idées, grâce à Madame la Directrice aussi, et à ses équipes, de nous dire, mais voilà, à Ondaribia, ici, dans le site, l'ancien site de Béteram, nous avons une unité, mais deux unités aussi, de casseurs résidentiels, et qui pourraient, si vous le souhaitiez, Conseil Général, être mis à votre disposition. Nous avons pénurie de places d'accueil de jour sur le département des Périnées-Atlantiques, puisque nous avons à peine six places d'accueil de jour à Arkhang, six places d'accueil de jour à Guétari, ou à Bidard, à Guétari, je crois, et puis six places d'accueil de jour qui vont ouvrir, ou qui sont ouvertes maintenant à Urugnes. Et puis, à côté de ça, nous avons des populations bascophones, hispanophones, qui habitent chez nous, en Iparaldé. Nous sommes dans un consortium de 110 000 habitants, à peu près, où tout le monde parle mal le chiquelat, mal le castillan, mal le français, mais on se débrouille, voilà, et nous avons surtout la ferme volonté, la ferme conviction que, voilà, une fois que les frontières ont disparu, et elles ont disparu depuis 1993, et tant mieux, eh bien, les peuples et les habitants des différents pays sont appelés à mettre en commun des moyens dont les uns disposent, les autres pas, pour faire en sorte que nos habitants soient bien accueillis, bien servis, que l'on puisse compléter nos coopérations, que nos services techniques administratifs se parlent de plus en plus, que chacun des services administratifs fasse remonter aux politiques que nous sommes, voilà, au moins 4 ici, aujourd'hui, les besoins, pour que les politiques puissent acter, des politiques intéressantes, pertinentes, je dirais très concrètes, qui vont toujours dans le sens de l'intérêt de nos populations. Et c'est ainsi que nous avons souhaité, et le 6 novembre, le 20 novembre dernier, au Conseil Général, à Bayonne, à l'unanimité des conseillers, des 52 conseillers généraux présents, nous avons souhaité passer la Convention avec, donc, votre centre, qui est piloté par la Diputation, sous couvert de la Diputation, bien sûr, mais votre centre, qui est, j'ai vu, un gros centre, puisque vous avez, sur l'État espagnol en général, je crois qu'il y a une quinzaine de centres, avec, je crois, 1 500 lits, ce qui est très important, mais nous, ce qui nous préoccupait, c'est que, et ça c'est l'intérêt, voilà, d'Irun, d'Arribia, d'Andaï, de Donochti aussi, pourquoi pas, et de Bayonne, de faire en sorte que, là, aujourd'hui, concrètement, on puisse facilement et immédiatement répondre à ces besoins. Et c'est ainsi que nous nous sommes inscrits, bien volontiers, dans cette démarche, et c'est ainsi que, prochainement, puisque je crois que la coopération est effective depuis le 6 février, et bien, très prochainement, les gens d'Andaï, de Saint-Jean-de-Luce, et d'ailleurs, pourront venir ici, profiter de ce centre d'accueil de jour. Et en tout cas, merci, madame la directrice, merci à toutes les équipes, merci à Martin Galitano et toutes ces équipes aussi, voilà, de la Diputation, pour que, voilà, nous ayons facilité les choses. Et puis, demain, je vois le docteur Zabatta, je sais qu'il y a des coopérations autres avec les hôpitaux, mais ça fait partie de ça, parce que les administrations, qu'elles soient françaises, basques ou espagnoles, souvent nous opposent des règlements, des impossibilités, des complications, et nous, les politiques, les uns les autres, on doit être, chaque fois, en train d'essayer de lever ces difficultés, d'arrondir les angles, et comme on dit en français, de mettre de l'huile dans les rouages, au lieu de mettre de l'huile sur le feu. C'est, en tout cas, notre intérêt, et les intérêts des gens que nous défendons ici, sur nos territoires. Alors, donc, Mila Esker, Esker Casco, et puis, je suis très content de ce projet, je pense que nous allons en profiter ici, dans la comarca, en tout cas, dans un premier lieu, dans la comarca, dans le consortium, pour 110 000, 120 000 habitants. C'est déjà un premier point, et nous aimons la coopération concrète, et nous voulons la coopération concrète, et ceci, aujourd'hui, est un exemple de coopération concrète. Merci. Merci. Bienvenue au Centre Caser Residencial Betarran, et merci beaucoup d'avoir été ici, en ce acte de l'aperture du centre de l'hôtel. Je ne vais pas revenir à répéter rien du projet, aussi explicé par le représentant du Conseil General de Pirineal Antique, et notre directeur, pour remercier la coopération concrète, tant au Conseil comme au Centre, qui a qui ont travaillé. C'est un effort important. Agradecer à la Diputée le soutien, dès le principi, a Martín Garitano et a Ander Rodríguez, qui, depuis le début, nous auparavant. Agradecer que nous pensions nous avons, c'est-à-dire, dans la poil de plazes qu'il y a la zone, pensions que nous avons bien, nous offrecemos notre savoir faire. Tenemos un centro en Irún que lleva abierto más de 10 años, 12 años concretamente, este que lleva dos años ya. Antes nuestra directora decía que no hay ningún otro acuerdo de colaboración en transfronterizo y yo comentaba también antes con el diputado general que las cosas se hacen muy bien en Guipúzcoa. Nosotros que viajamos por los 15 centros que comentaba antes el representante del Conseil, vemos lo que se está haciendo en Guipúzcoa y la verdad es que nos sirve lo que estamos viendo aquí para implantar en muchos otros centros. Y decir que no es casualidad exactamente en ese contexto que se haya producido aquí en Guipúzcoa la colaboración transfronteriza. Yo creo que cuando uno siembra acaba recogiendo. Entonces, agradecer nuevamente. Ponemos a vuestra disposición, a disposición de las personas que residen en la otra parte de la frontera, nuestro saber hacer. Tenemos experiencia en el cuidado de personas mayores. Yo diría que en el cuidado y en la mejora de la autonomía de las personas mayores, que es lo que se trata en el centro de día. Y querría destacar cuáles son nuestros valores, nuestra apuesta en este cuidado de las personas mayores. Que no es otra que la atención individualizada al residente, la atención centrada a la persona. Comentaba antes también con el diputado. Estamos trabajando en comités de ética, que no hay muchos comités en esta actividad. Nosotros hemos creado hace dos años un comité de ética que nos ayude a gestionar el conflicto de valores que se produce cuando trabajamos con la atención centrada en la persona. Si dejamos elegir al residente qué es lo que quiere hacer, puede haber un conflicto de valores entre lo que quiere hacer el residente y el valor de la persona cuidadora. Eso es importante, la gestión de ese conflicto de valores y la memorización y el aprendizaje para que en el día a día se produzca de una manera natural. Apostamos, como decía, por la atención individualizada, por la atención centrada en la persona, la profesionalización del equipo humano. Es decir, es una constante la formación continua del personal. Pensamos que sin buenos profesionales, con buena motivación, es materialmente imposible hacer una atención individualizada y una calidad en el servicio. Apostamos por la calidad, tenemos un montón de certificaciones, estamos en FQM, que es un modelo importante de certificación de calidad, somos FQM 500. Estamos viendo la posibilidad de colaborar en el USCALIT, también creemos que se pueden aportar muchas cosas con la certificación vasca. La innovación y la mejora continua está implantada en el ADN de esta compañía y, por supuesto, necesitamos ser eficientes para dar el mejor servicio a las personas mayores en las mejores condiciones. Sin más, muchas gracias a todos. Reitero nuevamente el apoyo a la Diputación y al Consejo y cedo la palabra al Diputado General. Bueno, lehenik eta bein, sorion du kaser residenzialeko zuzendari eta langiliei, horrea izan gendu noin bi urte bete residenziau inaugurazio ekitaldian egotean. Eta ikusten dugu bi urte pasatabero, hemen eskintzen den kalitatea oso altua dela eta oso garrantzitsua dela bai Eskualde Ontarako, eta mendik aurrera bai eta Ipar Euskal Herrerako ere. Dizia que agradecer, en primer lugar, a los trabajadores y a la dirección de Cáser Betarram. Tuvimos el honor de estar hace dos años aquí, en la inauguración de este centro, y hemos visto que, a lo largo de dos años, el trabajo que se ha desarrollado aquí es francamente bueno, es de calidad, aporta valor añadido a la comarca y, a partir de ahora, también a Ipar Euskal Herria. Sorion duere, cote cenarro, vera, quisanduen, griña, gaitik, taburetal de Arequín, Ander Rodríguez, Txelo, Pablo, ekin, ba, induten lan agaitik. Mi guzti dut, gaurko ekimen hau adibide bat dela, ze nolako ekimenak egin behar ditugun, mugaz gaindiko elkarlana susatzeko, onartzen ez dugun muga hori gainetik pasatzeko, eta, eskenfinean, ba, gure baloreak, gizabaloreak, giza eskubideak bermatzeko gure nagusiei. Nagusien alde egiten ez duen gizarte bat tek ez dauka etorkizunik. Eta, hirik guzti dut, gaurkoa dela, ba, guztiok zoriontzeko eta pozik egoteko, eskerrik asko. Eta, bueno, gaurkoan eritokatzen zait, besterik ez, etortzea eta eskerrake matea. Zeden, behar bada gure horrokortasun honetan, eta, ba, proiektua erraldoiagoak ikusten ditugun gizarte honetan, ba, behar bada horrelako proiektu, horrelako proiektu hau, ez daka hainbeste garrantzirik. Baina, erakunde barruan gaudenok, jakin badakigu, gizartean oso aurreratuta eta oso barrenatuta dauden, ba, egoerak edo bizi moduak, ba, iade erakundetik, ez nuk esango zaildu. Baina, nereztuz du egiten. Eta, kaso honetan, ba, ondarribin eta biazoa eskualdean dagoen rezidentzi batzuetara, iparraldoko jendea etortzea, hori, horren dela urte gutxi, pentsa ezinazan. Nik uste dut, pausoak, txikiak ematen ari garela, baina neten gabe, nik uste dut, hori dela ipagarriena, eta horregatik angin gaur nato horre eskerrake ematera, ba, proiektu ontoan lan egindu tenei, eskerrake ematera. Kaso honetan, ba, bai foro aldun diak, bai konsek general, eta bai kaserra zintzarari. Horrelako pauso txikiak beharrezkoak dire, berri hori dire, gure eguneroko tasunean, gure herritarri bizikalidade hobetzeko, kaso honetan, hobetuko ditugu bizikalidade hauek, eta horregatik an, ba, lan egindu tenei, eta proiektu horreatea du tenei, berri hori eskerrik asko, eta berri hori, bai, irunen eta bai, ondarribin, bestaldeko jendea, ona etortzea, eta behar duteen duintasuna, eta behar duteen zerbitzuak jasotzea, ba, guretzat horria da, eta espero proiektu ontoan, que ba, etorkizun oparo izatea, eta hemen dikanezak izan bat urtera, ba, hemen dago zadoetena, egedo, ba, horrelako besta aniversario bate egitea, eta dato posgarreak aipatzea. Bestea egabe, hurrengo arte, eskerrik asko. Irruder, horrek ordestuak enten, eta horretra errekareko desitzea, eta behar egiten, eta ariko sordi, dutea, inizorako gazolekaren ez duen, eta errekarekora, eta behar duteen, eta behar dute, eta bainzizatza eta behar dutena, eta bainzun errekarekoa eta bainzun egitea bainzun, eta horretzen duteen, ikerako arrakoa eta dutena, iraizu berra duen gatu dut gidenten, eta abuela zene, eta gorein ere, eta berriau, eta garritaren lan denguna, Y me parece que hemos dado un paso, el otro día por ejemplo presentábamos un autobús que venía de Bayón hasta Irún, eso es un paso muy concreto en la cooperación que ayuda a la vida diaria de las personas. Hoy se presenta una iniciativa que realmente va a ser muy útil porque es utilizar los recursos residenciales con independencia de dónde viva uno, a este o al otro lado del Vidasoa, porque realmente si lo que queremos es superar la frontera pues tenemos que trabajar en esta clave con ideas para el día a día. Esto es lo que me parece más importante y lo que va a apreciar todo el mundo que conozca esta iniciativa. En un sitio que decía Coche que se habla mal el castellano, mal el euskera, no es que se hable mal los tres idiomas, es que tenemos un idioma propio. Solo en un sitio como este se le podría llamar al autobús Shanghái por ejemplo, si habláis con cualquiera de los mayores, he visto hay varios que son de Irún de toda la vida, pues le podéis preguntar por el Shanghái e inmediatamente se dice ese es el autobús. Pues esto, que de alguna manera aquí en el Vidasoa, pues por la historia y por la forma de ser, pues llevamos mucho tiempo intentando que no haya frontera. Esto yo creo que es muy importante, que no haya frontera y que se pueda vivir, como he dicho, se vive a un lado, trabajar al otro, disfrutar y que el espacio que compartimos, que tiene una historia común, que tiene una cultura y una lengua que compartimos también, además del euskera, o sea, además del español y el francés, el euskera es el idioma que compartimos, pues yo creo que esto es algo que tenemos que aprovechar y que nos hace especiales. No llegamos a ser la república del de Vidasoa, del diputado general, pero si, digamos que si nos tocáis mucho la moral de Seguipuzko, a lo mejor acabamos siéndola. Bueno, esto es una broma naturalmente y nada, que yo me alegro mucho de que esto vaya por ahí y adelante. Mi es que... ¡Gracias!